La Casa Rural La Maretta está situada en el precioso Valle de Agaete. Ofrece villas rústicas con encanto, jardines y una piscina compartida al aire libre. La playa y el puerto de Puerto de las Nieves se encuentran a solo 5 minutos en coche. Las villas están decoradas al estilo rural y tienen suelo de piedra. Todas disponen de zona de salón comedor con televisión de pantalla plana vía satélite y cocina con microondas, horno, cafetera y lavadora secadora. La Casa Rural La Maretta está rodeada de una vegetación exuberante, como naranjos, plátanos y mangos. La localidad de Agaete está a solo 2 kilómetros, mientras que Las Palmas se halla a 33 kilómetros. En el establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!